Mensaje del presidente Álvaro Colón a la Nación Pone nuevamente en manifiesto la tremenda vulnerabilidad de nuestro país Frente a los fenómenos de la naturaleza y del cambio climático La lluvia constante ha provocado no solo pérdidas humanas Sino también daños a nuestra infraestructura, la economía y el turismo Como siempre en esta emergencia La solidaridad de los guatemaltecos se ha volcado a colaborar con quienes necesitan víveres, medicinas y ropa De cualquier forma desde el Ejecutivo hacemos todo lo que está a nuestro alcance Para que en primera instancia salvemos vidas Y recuperar la circulación de nuestras carreteras principales En ese sentido se encuentra ya en vigencia un estado de calamidad de nivel nacional Que permite al Ejecutivo trabajar con cierta fluidez Y garantizar la autoridad cuando se considere necesaria Este estado de calamidad de ninguna manera interfiere en el evento electoral en curso Esta crisis nuevamente pone de manifiesto el problema estructural de tener un estado Con capacidades para funcionar en épocas normales Entre comillas y en épocas de emergencia como lo que estamos viviendo actualmente Si bien las elecciones provocan mucha emotividad en el ambiente Los actuales y futuros diputados Así como los candidatos a la presidencia de la república Deben estar claros del enorme desafío de donarles recursos a un estado Que necesita estar a la altura de las necesidades para luchar contra la pobreza Tener buena educación y para superar eficientemente las pruebas Que el cambio climático le está dando al país Lo que incluye inversiones enormes en infraestructura vial y habitacional Debemos ser serios y hacer lo que nos corresponde El Congreso debe aprobar las ampliaciones presupuestales Financiamiento para mi familia progresa Y recursos para atender las emergencias Guatemala está severamente golpeada por el cambio climático Por la pobreza, por la violencia, por la falta de justicia Es en estos momentos que debemos salir adelante como sociedad Reitero mi invitación, mi pedido respetuoso al Congreso Para que apoyemos no solo salir de esta emergencia en términos presupuestarios Sino también en los programas sociales que le dan una gran fuerza a la atención de la emergencia Guatemala podemos salir adelante ante estos embates Si estamos todos juntos y si pensamos como nación y no con nuestro interés personal Muchísimas gracias, buenas noches Las intensas lluvias que han caído en el territorio nacional Provocaron severas emergencias en todo el país Afectando a miles de guatemaltecos Desde el primer momento y con el importante trabajo de coordinación De las entidades del organismo ejecutivo y otras instituciones A través de Conred se atendió a las personas que lo necesitaban Y se declaró alerta roja departamental En Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu, Sololá, Xuchitepeques y Totonicapán En este momento se encuentran habilitados 80 albergues Ubicados en los lugares más afectados Y se atiende con abrigo y comida a 12,738 personas Sin embargo, la fuerza de la depresión tropical Dejó hasta ahora un saldo de 28 personas fallecidas Y por lo menos 109,000 afectados Además, hay en riesgo aún 15,000 personas Hasta ahora, se ha invertido en la atención de la emergencia Y la ayuda a los damnificados 10.5 millones de quetzales Se han cumplido con todas las solicitudes de apoyo Hecha por las autoridades locales Aunque muchas de las entregas se ha hecho por tierra Porque las condiciones climáticas no han permitido hacer vuelos En ningún tipo de aeronave en buena parte del país Los permisos, descansos y vacaciones De los agentes de la Policía Nacional Civil Fueron suspendidos desde el primer día de emergencia Para apoyar en las labores de rescate Ordenar el tráfico Y sobre todo, garantizar la seguridad De las personas afectadas por el fenómeno natural Y sus pertenencias Mientras tanto, el Ministerio de Comunicaciones A través de Covial Mantiene un monitoreo permanente las 24 horas Del estado de las carreteras y los puentes Además, trabaja en todo momento Para rehabilitar en el menor tiempo posible Los tramos que han quedado obstaculizados Por los constantes derrumbes Por ello, ahora las principales rutas Se encuentran transitables El trabajo, coordinado por Conred Continuará mientras dure la emergencia Para tratar que el número de afectados Sea el menor posible Y atender de inmediato a los pobladores Que lo necesiten en toda Guatemala Gobierno de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!